Hola, ¿qué tal? Me gustan saludarte. Hoy te voy a hablar de cuatro libros que puedes utilizar para mejorar tu técnica en el piano. En primer lugar, te recomiendo el Carl Cherney Op. 599, El Primer Maestro de Piano. Este es un libro excelente para aprender a leer música y de por sí te va a llevar a todas las técnicas que se utilizan en el piano. Cordes versus escala, arpegios versus escala, arpegios con las dos manos, cómo hacer el staccato correctamente, cómo hacer el legato y cómo hacer otras técnicas que se utilizan en el piano y que son la base fundamental para tocar correctamente el piano en cualquier estilo musical. Por cierto que, Carl Cherney fue alumno de Beethoven y maestro de Franz Liszt. Imagínate. El segundo libro que te recomiendo es el libro de Hanon, el cual se utiliza en todos los conservatorios a nivel mundial y que te va a permitir obtener la técnica necesaria para tocar el piano inclusive a su nivel más avanzado. El Hanon es un libro complejo cuyos resultados los vas a ver a mediano y a largo plazo. Ahora, por supuesto que vas a obtener unos resultados considerables apenas comiences a tocarlo. Sin embargo, yo te recomiendo que leas el prefacio detenidamente y que hagas los ejercicios lentamente, como indica allí, hasta la velocidad general de los ejercicios, que en los primeros 20 o 30 ejercicios es más o menos como entre 60 a 110 con el metronomo. ¿Cómo lo practicas? Comienza en 60 y ve subiendo más o menos de 4 en 4 hasta que seas capaz de tocarlo a 110, todos los ejercicios a la misma velocidad sin parar. Bueno, eso lo vas a leer en el prefacio. El Hanon es un excelente libro, pero tiene una desventaja y es que la mayoría de sus ejercicios se centran en las teclas blancas del piano. Hay unos cuantos ejercicios que tienen las teclas negras, pero no son la mayoría. La razón por la cual te recomiendo un tercer libro que se llama Joseph Pichner, 48 ejercicios o El Pequeño Pichner. Este libro abarca las teclas negras del piano, ya que casi todos los ejercicios son cromáticos. Entonces, aquí sí vas a comenzar a tocar todas las teclas del piano para desarrollar una técnica que te va a llevar a tocar realmente a un nivel muy, muy, muy alto. Así que si después que tocas el Hanon o cuando estás haciendo el Hanon lo combinas con los ejercicios del Pequeño Pichner, te garantizo que en unos pocos meses tu técnica va a mejorar considerablemente. Este libro también, como el Hanon, comienza haciéndolo lento y vas aumentando la velocidad progresivamente. Una vez que hayas terminado con el Pequeño Pichner, te recomiendo el libro de Joseph Pichner, 60 ejercicios. Son también ejercicios cromáticos mucho más difíciles. Comienza tocando los lentos, hay unos que realmente parecen imposibles y ya yo los venía haciendo en el conservatorio cuando yo estaba sexto año o algo así. Pero realmente vas a obtener una técnica muy, muy, muy buena y mucha fuerza en los dedos e independencia cuando tocas estos ejercicios. Lo importante de estos ejercicios no es que los hagas como una carrera contra el tiempo, sino que los asimiles progresivamente y con el pasar de los meses o de los años, porque realmente toma años, dominar estos libros e incorporarlo a nuestra técnica diaria, vas a poder expresar tu música a un nivel mucho más alto y tu técnica va a mejorar considerablemente. Así que espero que esto te sea útil. Si quieres ver dónde puedes comprar estos libros, aquí abajo te estoy dejando unos enlaces para que veas en Amazon o en Sheet Music Plus de repente. O si no, los puedes buscar por supuesto en tu librería favorita. También los puedes comprar en PDF. Hay muchísimas maneras de conseguir estos libros. Espero que te sea útil. Si tienes cualquier comentario o pregunta, me las puedes escribir aquí abajo en los comentarios de YouTube. También te puedes suscribir a mi canal y activar la campana de notificaciones. Es muy importante para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Así que no olvides darle me gusta si te gustó y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.